Bueno, con profunda inquietud se lo debo decir, vimos que hoy pasaron cosas no comunes en esta grandísima institución que es el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la visión de su director, el doctor Arturo Reyes Sandoval? Le hemos pedido que se tome unos minutos en un largo día que él ha tenido para que hablemos de ello. ¿Cómo estás, doctor Arturo? Muchas gracias que estás con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar contigo en tu noticiero con el Grupo Heraldo y sobre todo porque yo sé que le tienes un gran, gran cariño y amor al Politécnico. Para mí es un placer poder platicar contigo. Oye, yo sé que ya pasó tiempo, Arturo, pero no lo había podido hacer. Te mando felicitaciones por tu nombramiento porque a lo mejor estabas muy a gusto en otro lado, pero esto para ti era como una especie de primer deber, ¿no? Pues te diré, Javier, que la verdad es que donde me siento más a gusto aquí en el mundo es en México. Entonces sí es interesante, es bonito de repente salir, ir, conocer muchas cosas, pero nada como estar en México, nada como estar cerca de la familia y de la gente pues tan cálida que se tiene aquí en México. Entonces para mí después de 21 años de estar fuera de México, regresar aquí y sobre todo a mi alma mater a poder trabajar con el Politécnico, haciendo propuestas y en este proyecto que es un proyecto social, de gran envergadura. Pues para mí es un gran honor el haber recibido esta invitación a ser director general del Politécnico. A ver, Arturo, yo sé que tenemos luego poco tiempo y sé que has tenido un día larguísimo, pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? A ver, ¿cómo definiríamos lo que hoy ha vivido el Politécnico? Javier, es un momento que yo consideraría que fue histórico porque nos reunimos con nuestro máximo órgano de toma de decisiones colegiadas, que es el Consejo General Consultivo. El Consejo General Consultivo pues reúne a representantes de todas nuestras unidades, que incluye estudiantes, maestros, investigadores, directores, PAES, representantes sindicales. Entonces esta reunión es muy, muy importante por lo que sucedió en el Congreso local de Hidalgo. Eso ha sido una reunión que nos ha servido, que durante seis horas elaboramos un posicionamiento del Politécnico en cuanto a una propuesta de ley que elaboró el Congreso local de Hidalgo en tiempo récord, muy rápido, y la aprobó justo el último día antes de que se terminara la legislatura para cambiar la ley orgánica de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Entonces la reunión con nuestro Consejo General Consultivo pues fue muy importante para definir la postura y todos, toda la comunidad politécnica y todo el Consejo General Consultivo coincidió en un rechazo unánime y total a esta propuesta de ley que la consideramos como una injerencia hacia nuestro Politécnico. ¿Por qué? Porque nosotros desde el Politécnico consideramos que todas las decisiones que deban ser tomadas en la transformación del Politécnico, en el cambio, mejoría, lo que suceda, lo que querramos que se convierta el Politécnico debe de salir desde el interior del Politécnico, no debe de venir desde fuera. Entonces pues la comunidad no estaba nada contenta de que el Congreso Estatal de Hidalgo hubiera hecho eso. Pues eso es nuestro posicionamiento y lo elaboramos de manera colegiada, que no viniera de mí, de un directivo, de un grupo pequeño, sino que toda la comunidad participara para elaborar este comunicado y este posicionamiento de rechazo total a esta injerencia. ¿Qué puede venir Arturo ahora? Además a mí también, te confieso, desde que supe que el Congreso de Hidalgo, con respeto, dije, digamos, como está la situación ahorita en Hidalgo, yo estaría preocupado por otras cosas. Pero más allá de ello, te pregunto, Arturo, ¿qué pudiera venir ahora? Ustedes lo rechazan, pero el Congreso lo mandará a la Cámara de Diputados, ¿pasará algo así? ¿O qué es lo que pudiera eventualmente venir? Javier, pues yo te puedo decir que he tenido ya acercamiento, pláticas con el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados al respecto, y también acercamiento con la Secretaría de Gobernación, y por supuesto también con la Secretaría de Educación Pública, para hacerles saber que esto que sucedió en Hidalgo es algo muy serio, es algo que puede y genera el enojo dentro de la comunidad politécnica, porque no nos parece que esto sea correcto. Entonces, lo importante va a ser ahora que se conozca el sentir de nosotros los politécnicos de que eso no fue correcto y el rechazo. Entonces, voy a estar yo reuniendo con diferentes instancias del gobierno federal para que estén atentos a toda esta serie de propuestas, y esta propuesta en específico también para que podamos discutir y hablar de la importancia que tiene para el politécnico de que estas decisiones se tomen desde dentro. Yo voy a estar trabajando muy de cerca con la Cámara de Diputados, con las diferentes instancias del gobierno, para que sepan de lo importante que es para nosotros en el politécnico, el tomar las decisiones, que a final de cuentas, esto es algo que el gobierno federal nos ha dado. Por ley tenemos esa posibilidad y esa capacidad de generar nuestros propios cambios. Entonces, sí queremos que estén conscientes de todo ello, de que nosotros podemos hacerlo, y pues para eso vamos a estar trabajando muy de cerca. Ya hemos establecido ese contacto y, por supuesto, vamos a darle seguimiento. Claro. Arturo, aquí estamos, para cuestión que sea importante, si te parece transmitir, será un gusto poder conversar contigo. Es un asunto que me queda clarísimo, que el politécnico tiene su dinámica. Oye, con todas las personas que trabajan en el politécnico, con toda la sabiduría que hay allá adentro, no me vengas a decir qué tengo que hacer, ¿no? Así es, así es. En eso estamos completamente de acuerdo. Toda la experiencia que se tiene se ha acumulado en tantos años, con más de un millón de egresados, con más de 200 mil personas que estamos en el politécnico. Pues, por supuesto que nosotros podemos y vamos a tomar nuestras propias decisiones. Y yo te agradezco esa apertura para acercarme a ti, porque comunicar estas decisiones siempre son importantes. Arturo, gracias. Diría un dicho, si me permites, no sé si te acuerdas de él, no le vengas a la marinela a enseñar a ser gancitos. Lo anoto aquí en mis dichos. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Oiga, el...